ah nos encontramos en la urbanización bosque verde en caguas mire al final de una calle mire los alrededores que bonitos tenemos esta propiedad reposeída disponible para la venta quiero hacerle claro la propiedad queda al final de la calle y ubica justo al lado de un condominio y este es el punto de la propiedad esto habría que verificarlo desde puntos de colindancias esta propiedad cuenta con tres habitaciones está en buen estado estamos aquí entrando al área de sala comedor tienen marquesina para un hombre y para dos vehículos con puerta de garaje veo aquí en el plafón un poquito agalletadito mare ahí esta propiedad fue extendida hacia el lado y se le construyó este espacio como family esta es el área que está llegando a la colindancia del punto y es lo que habría que verificar tiene aquí un patio interior y un cuartito allí que lo vemos ya me meto estamos aquí entrando con la propiedad y vemos que los techos pisos y paredes se encuentran bien área de cocina que está en buen estado primer baño este es el baño que usa básicamente todo el mundo esta original pero está bueno tiene su bañerita que tal vez amerite algún tipo de cariño pasamos por el pasillo y a mi derecha se va a ver el master room este master room es bastante cómodo da hacia la parte de atrás techo pisos y paredes están en buen estado aquí las puertas también tiene clóset en espejo hay walking closet y baño del master room este baño del master room está bueno saludos ramón mejías realtor 787 6089 703 fíjese que acabo de ver algo bien bueno el patio interior que acabamos de ver allí que es bueno que lo dejaron porque le permite ventilación al baño si no fuese así no hubiese ventilación en el baño aquí salimos del master room y vamos al segundo cuarto este segundo cuarto también da hacia la parte de atrás está muy bueno piso paredes techo puertas de closet en espejo ya vimos el tercer cuarto aquí también hemos visto dos baños y tres cuartos vamos a salir de aquí doblamos a la derecha pasamos por la cocina y tenemos una terraza aquí vemos acceso a la marquesina nuevamente en la terraza en madera que se ve muy bien y aquí en la parte de atrás tenemos patio ve la colindancia con el proyecto del lado y la pared que llega hasta la colindancia del punto estamos en la organización bosque verde en el pueblo de caguas la propiedad está en buen estado tal vez habría que verificar esa colindancia pero me parece que es correcta porque creo que la casa se hizo así a ese lado nada voy a verificarlo cualquier cosita cuando me llamen al 7 8 7 6 0 8 9 7 0 3 lo verificamos soy ramón mejillas siempre a su orden